Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Esposa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Así no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí, lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos La voz favorita, baby Yeah, yo huele, yeah, yo huele Mike Towers Dímelo cero Yes, 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 yes Lelo, ya sí Flow music Dynamic record Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro feeling me doy por ti Yeah, let's go Todavía me quedan cicatrices Y aún me dueles pa' que te actualices Todavía mis amigos te malicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un cien por ciento Y yo ni la mitad te di La mitad te di Cambio las flores por los condones Sé que me perdí después de comarte Ahora picheo pa' volver a verte Yo te lo advertí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras en sentimientos Pero te volviste Tú sabes que soy un beche El que estoy por ahí asueche No digas que algo te hice Si yo sé que...